Hoy se pedí esta canción para todos ustedes Encantado de estar por primera vez en Rioja Fuerte el orden, acá Fuerte el orden Queda Ya listo, listo Se la sabe Quiero que cante conmigo esta canción Fuerte Todo Rioja quiero escuchar que cante esta canción Ese es mi mejor producción de león Para todos ustedes Sí, sí Este corazón nunca hizo por tú Fuerte, cantando Este corazón no se enamoró Escuchen Todo lo que sigue era vacilón Los manitos arriba, arriba, acá Te imagino que me iba a ser genial Cuando te me acercaste por la razón Y cuando tú bailas con el corazón Y cuando aquí subrías te quiero besar Y cuando me miras me puedes matar Y cuando me miras me puedes matar Y cuando te supe lo que me la vas a Y no me imaginas que me voy a enamorar Y no quiero que me digas que ilusiones Bien, canten esa parte contigo ¿Cómo dice? Es ese es mi amor Por primera vez Por primera vez Y cuando hay la números Voy a hacer de ti Póngalo, poco a poco, yo creo que empecé a amar Yo siempre te fui, solo tú has mirado Yo he sentido a morir en mi piel, es el único que imagina que el corazón de usted El color del rostro de su infancia recién enloquece Cante conmigo Desde el corazón no rezo con tu, desde el corazón no se enamoró Como nunca siquiera vaciló, no te imaginé que ibas a llegar Que se escuche, río, pa! Cuando llegas cerca te no da razón, en el momento en el sueño de lo que son Me pongo que subí desde el corazón, y cuando me vives me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar, no te imaginé que el nivel de amor Quiero que me digas si me ilusioné No es amor ¿Cómo lo dice? He sentido amor Yo no es amor Yo la primera vez, yo nunca imaginé que el nivel de amor ¡Vamos! ¡Vamos!